Descarga y comparte TheUrbanFlow507.net La mejor pagina de mixes en Panamá Yo quiero ser para ti Algo mas que un amigo Estoy sufriendo por ti Porque te tengo cariño Estoy sufriendo por ti Porque te tengo cariño No, no me digas que no De pronto mi corazón Sufre un colector de amor Y me puedo morir Por culpa de tu amor Y me puedo morir Por culpa de tu amor Eres pequeña y bonita Sencilla y cariñosa Eres pequeña y cariñosa Quiero que seas para mi mujer Para tenerte preciosa Quiero que seas para mi amor Para tener TheUrbanFlow TheUrbanFlow507.net Y este es el sentimiento De Nelson Herrera Y Rafael Machacón ¡Adiós! ¡Adiós! DJ Alexander BTY Comprenda que el amor Comprenda que el amor no tiene redes No hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer Y si usted es la mujer que me conmueve Respeto al dueño que tiene Pero se lo digo a usted Pa' cantar entonces una canción Y que en plena reunión TheUrbanFlow507.net Y el mensaje que allí mande Yo sé que de entre los dos Que mil estén oyendo Pa' no herir su sentibilidad Si ante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya La cordura a guardar Hasta cuando sea bueno Y cuando la quiera saludar Uso una clave que los dos sabemos Con su segundo nombre puedo hacerlo Quizás diciendo el color de su pelo No importa que muchas puedan tenerlo Pa' que se rían cuando usted se esté riendo Y si es caso de acuerdo nos ponemos Jorge y Juan Luis TheUrbanFlow507.net Momento es tan feliz Sé que pasé contigo Hoy me da tristeza Solo recordar Hoy quise romar DJ Alexander Pty Y en ti confiaba con sinceridad Y yo no te mentía Te amaba, te amaba Si tú fuiste es mía Porque lo deseaba Escucha mi canción Y analiza si hay amor Dentro de mi pecho Es que a tu corazón Lo tormenta un gran dolor Y él te reprocha esto Hoy que pase esta copa Que me tocó en la vida En ocasiones toca Tomarla bien servida Y sobre el corazón Ya se le pasará Y siente algún dolor TheUrbanFlow507.net Y una novia perdida Que no supo apreciar Y así la supo amar Pero Esta es causa perdida Y así la supo amar Pero Esta es causa perdida TheUrbanFlow TheUrbanFlow507.net ¡Ay, moranita! Doctor Alberto Arde Romero Y Lucas Iván Amel Amigo Amel O Dama Vilade Tú que tumbaste La torre gemela La mamá monúa Solo le diste Un empujoncito Y pindimbán ¡Ay! Se cayó Ese caderío ¡Ay, moranita! Y la teña barba Con cariño Con cariño Es un talibán Tú no te has muerto Tú te estás haciendo Eje pendejo Está escondido Apenas te encuentres Ese mono Gringo Más desdío Es papitería Eguero ¡Ay! ¡Oiga la moto! TheUrbanFlow TheUrbanFlow507.net Doctor Nicolás Guerrero Y Jairo López Con cariño Oh señora Oh señora Si se deja con su marido Me manda avisar Oh señora Si se deja con su marido Me manda avisar Oh señora Usted es muy amable Y bastante TheUrbanFlow TheUrbanFlow507.net Problema señora Y que yo te casar ¿Que me manda avisar Por fin ici? ¿Seastics de la moto? La moto No No Oh, señora Evitemos problemas Viacú, te casas Ay, me importa un carajo Que te hayas quedado Con ese señor Yo sé que tú piensas Que yo ando borracho Y llorando por ti Me da mucha pena Tener que decirte Que no ha sido así Pues yo soy un hombre Y hay muchas mujeres Mejores que tú Solo me ha quedado Una leve inquietud Como es natural Pero algo más bello Te va a reemplazar En lo sucesivo De mi juventud DJ Alexander Pty Y Tua Tua The Urban Flow The Urban Flow The Urban Flow 507.net Cuando estaba borracho Ponía esta condición Que si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero Le sacaba un son Ahora prefiero esta condición Que él me hiciera el retrato Y no sacarle el son Y ahora prefiero esta condición Que él me hiciera el retrato Y no sacarle el son Famosas fueron sus parrandas Que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba bebiendo Siempre me insultaba Con frases de cariño Que él sabía decir Cuando estaba bebiendo Siempre me insultaba Con frases de cariño Que él sabía decir Después en las piernas Se me sentaba Me contaba un chiste Y se ponía a reír DJ Alexander Pty Que él se me sentaba Me contaba un chiste Y se ponía a reír Ay, compadre Si viera como lo recuerda Rafa Ay Diana Rivas Y Juan Camilo Ayala Un cariño DJ Alexander Pty Deja de pensar que soy solo tuyo Aunque tengas toda la razón Deja de pensar que soy solo tuyo Aunque tengas toda la razón De pronto un día te vas a enterar Que me están queriendo mucho más que tú De pronto un día te vas a enterar Que me están queriendo mucho más que tú Y hoy las muchachas no están copiando De respetar hombres comprometidos Cuando lo ven que solo tiene una Dicen, este hombre debe saber bueno Cuando lo ven que tiene dos y tres Se nos cabe duda Este yo lo prefiero Y si lo prueban Allí se quedan Si lo probaron Andan comentando Y si lo prueban Allí se quedan Si lo probaron Andan comentando El hombre género Si sabe tocar mujeres El hombre género Ese sí sabe trabajar Un hombre género Es el que a mí me va a matar Y me retaca todo Se lo voy a dar Para mis viejos Ovinos Y a nacer ciegas Con el alma D.J. Alexander P.T.Y. ¿Quién preguntará por mí Después que me fui A perder de mi andar ¿Quién me contará De ti Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Ya de claros de luna Esta vez Esta vez No saldrá el sol de siempre Que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca pagar La estrella La estrella Una uva Y me toca hacer D.J. Alexander P.T.Y. Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor E.J. Alexander P.T.Y. No me quiere ver Después que fui su amante Con una amiga consulté Noticias recibí Sin ser tan importante Dijo que iba a estudiar Y regresó casada Con el bendito cuento Que era un accidente Y el muchacho Que en el pueblo La esperaba Que noticia tan fuerte Y ya lo saben todos De lo que le pasaba Ya la gente comentaba Por todo el vecindario Después que la jartó De pargo rojo Lo dejó solitario Ay, después que le dio Pulseras de oro Se le fue con un culano Después que la llevaba A pico rico Y a comer Cocteles de camarones Después que la invitaba A discoteca Se le fue con otro hombre Y ya lo saben todos De lo que le ha pasado Después que la jartó De pargo rojo Lo dejó solitario Carrán flagrito Alain Viloria Y mi prima The Urban Flow The Urban Flow The Urban Flow Pero fue triste Mi canción Era excelente Aunque sincera Nadie la quería escuchar Me atormentaba Pero le juré a la gente Que a miles de corazones Yo tenía que llegar Porque el rumor del camino Me asustaba ser valiente Porque el rumor del camino Me asustaba ser valiente Y hace una noche de parranda Alguien lloraba Ni cantar doliente Y hace una noche de parranda Alguien lloraba Ni cantar doliente Nació una mañana Mi primer amor Recuerdo que fue Mi primera canción Nació una mañana Mi primer amor Recuerdo que fue Mi primera canción Oye Beto ¿Y cuáles son tus llaves? Darío Valenzuela Y Pato Vaquero Desde allí Oye Beto ¿Y cuáles son tus llaves? Quiero que tú comprendas Mis ilusiones Mi pena Ya no es posible De resistir Bastante que te lo he dicho Con mis canciones Pero tú sigues tranquila Sin entender Y con esa indiferencia Me haces sufrir Y así es que se muere Un hombre por un querer Y con esa indiferencia Me haces sufrir Y así es que se muere Un hombre por un querer Ven a comprobar Ven a comprobar Que por tu amor Me estoy muriendo Y en su palpitar Mi corazón Te está diciendo Y en su palpitar Mi corazón Me está diciendo Y es que me estoy muriendo De amor Y es que te estoy queriendo Mi amor Y es que me estoy muriendo De amor Y es que te estoy queriendo Mi amor Queriendo mi amor Queriendo mi amor Y es que me estoy muriendo De amor Muriendo de amor Muriendo de amor Para las hermanitas Milena María Y Dios mío Ojos que nublan mi sol Con su borracha de amor Alma que mi alma estremece A ver que vi una mañana Ni daré las ramas De mi ensoñación Campana Que rasgó el silencio En mi pueblo Allá en mi niñez Campana Yo siento un titón En mi alma Desde que la arena En tu suelo Pisaron mis pies Dejo una huella En tu sueño Y en la brisa Un beso Siempre seré yo Tu dueño Y tú Mien me beso Linda pero linda Que eres tú Cardo que vi florecer Sombra de salsa Y laurel Quiero ser tu sufrimiento Luego fraguar Con tu llanto El divino Lo causo De una inmensidad Campana Al vibrar Al vibrar Me dicen Mil cosas Que son Mi verdad Campana Eco encadenado En estrofas Predicción The Urban Flow The Urban Flow The Urban Flow 507.net El temor Doctor Luis Fabián Fernández Y el recordado Y Luis Plata Me dijo Que no le causara daño Que estaba tan confundida Que reflejaba Que reflejaba en sus ojos El temor De volver A fallar Era una agravio Ferida En busca De un nuevo amor Tenía sus alas Quebradas Tan solo Podía Suplicar Dios del amor Porque permites Que lloren Esos ojos Color miel Que hoy me enamoras Dales valor Para que un día Sus errores No se vuelvan Frustraciones Que hoy las devoras Mi bella flor Saca el temor De tu alma Yo te regalo Mi sala Y mi cariño Vuelve a volar O hay una dicha Que espera Y un adiós Para tus penas Yo te la brindo Yo no puedo Hacerte daño Querida Porque tú eres Mi pasión Más sentida Antes de causarte Pena Me muero yo Porque tú eres Mi destino Verdad de Dios Yo no puedo Hacerte daño Querida Porque tú eres El amor De mi vida Para tu consentida Flaco Lorela Isabel Rincón Para mis amistades Jaiber Mora Ya cansado de escribirte Y casi desilusionado Me dio un muchacho Un recado Que me mandaba un amigo Que tenía que hablar conmigo Que me habían desengañado Que tenía que hablar conmigo Que me habían desengañado Que las promesas que me hicieron Fueron de amores pasajeros De pasatiempos y mentiras Que aquellos tiempos se olvidaron Que ya por otros me dejaron Y aquellas cartas la rompía Música 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 Sufriendo por la noticia me acerqué donde el amigo Y no estaba bien convencido que esta razón fuera cierta Y espero que no me mientan porque me maté el martirio Y espero que no me mientan porque me maté el martirio Y mi amigo fue tan sincero que por sus mejillas corrieron Las lágrimas como en las mías Te juro por lo más sagrado que ya me habían desengañado Que aquel amor ya no existía El trío de oro, Hernando Marín, Sergio Moya Molina y Máximo Móvil ¡Adiós! Después de tanto tiempo ayer la volví a ver y estaba tan linda Como un sueño imposible, como una estrella lejana Así como el vuelo libre de una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado de aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdí en su encanto y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba Todavía vibro al sentir su presencia Todavía siento que la tengo y sangre Aquel veneno que bebía en sus labios Aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidarte Sé que no voy a olvidarte corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Para las inquietas nemitas Arisbel de Buque Y Yeliza Peñalanda Con mucho cariño DJ Alexander Pty Guay Adiós caño lindo Como me voy despidiendo Adiós pa' los dramas deliciosos de los llanos Adiós caño lindo Como me voy despidiendo Adiós pa' los dramas deliciosos de los llanos Es variando salas y es por motivos de invierno Pero volveré en el próximo verano Es variando salas y es por motivos de invierno Pero volveré en el próximo verano Ya no se ven los pasos por el agua Está inundada toda la región Ya no acompaño más con mi guitarra A las aves silvestres del playón Upa, aoyendo Gregorio Coronado No se ven los pasos por el agua A lauelo A la vuelano the ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí!